¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por la primera pelea! ¡Suscríbete al canal! 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 en el smash le voy a meter un pedazo de golpe la vamos a meter a una campana y por último le hacemos el ulti poderoso como es posible que se está tocando una gaita y yo no puedo vi que supuestamente son versiones diferentes cada personaje aunque se vean iguales son diferentes le voy a hacer un pedazo de ulti muy bien hacemos para atrás nos cubrimos también se cubre lo tiramos abajo lo metemos en una campana le hago el este ok y con este golpe lo acabamos y ganamos como pueden ver pudimos ganar la segunda también ok mejor vayamos por esta oye alguien ha visto a lorenzo médici tiene asientos en primera fila para la gran inauguración de punditovo presentada por pero bueno y tú tú otra vez es que uno no puede hablar consigo mismo a ustedes en público sin que nadie lo moleste vamos por la tercera pelea pues bueno vamos a darle empezamos cubriéndonos le tiramos la bombita que hice la metemos al costal la levantamos para arriba le hacemos el combo y con esto la liquidamos ok hay que tener miedo con esta eh que es más o menos peligrosa ok cubrimos y le damos un golpe crítico le hacemos el ulti ok por lo que veo no pudo surtir efecto el ulti ok y la metemos a una campana ya me hartaste ya me hartaste ya me hartaste y terminamos ganando y terminamos ganando me encantan las animaciones de victoria DS y bueno vamos por un ultimo combate para este video vamos por la ultima pelea y y ok al parecer empieza fuerte y yo la voy a que es ese ataque por dios muy bien ahora si es sin compasión le voy a dar duro contra el muro a esta morra bueno yo me voy le hacemos el ulti y la vencemos y esta morra con hélice este ok ok hay que tener cuidado se ve que tiene ataques poderosos eh pero bueno ese pedazo de ataque que me hizo bueno aun asi termine ganando y bueno yo creo que por aqui lo voy a ir dejando ya que ya hice 4 partidas si quieren una segunda parte de esto dejen su like suscribanse y comenten tambien pueden compartir el video y bueno sin nada mas que decir yo me despido soy AmelCraft y adios adios